¿Qué es la alimentación? La alimentación es un pilar fundamental en el tratamiento del cáncer de mama. Tener un estilo de vida saludable influye en la reducción del riesgo del desarrollo del cáncer de mama hasta en un 15%. Los tratamientos dietéticos para los pacientes con cáncer de mama deben ser tratamientos personalizados. No hay una dieta anti cáncer, no hay alimentos milagro, hay un estilo de vida saludable. Transmitir al paciente que somos un equipo interdisciplinar y trabajamos unidos para mejorar su calidad de vida.